TITULARES Actualmente el proceso de entrega-recepción en el Ayuntamiento Capitalino se encuentra en tiempo y forma. Hemos venido avanzando, respetando en todo momento lo que establece la propia ley. Para tal efecto, Uriel, hemos tenido ya algunos acercamientos previos con el equipo de enlace que va a entregar y nuestro equipo de enlace que va a recibir. Asegura el presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, Carlos Matú López de Nava, que se ha logrado disminuir el porcentaje de observaciones, pero lo más importante es que no haya afectaciones al erario. Hay observaciones que vienen desde algunas del 30% y esta última del 1.5. Esto quiere decir que hicieron un esfuerzo, pero yo vuelvo a insistir que hay una falta de comunicación del área operativa, particularmente obras públicas, los organismos descentralizados de agua potable. Al destacar que la lactancia materna debe realizarse por mínimo dos años y de manera exclusiva los primeros seis meses de vida de un bebé, el director de los servicios de salud Esteban Montoya señaló que es muy importante trabajar con las cámaras empresariales y en lo general con los empleadores para que estos pongan a disposición de sus colaboradoras espacios dignos para poder extraer la leche materna y llevarla a la guardería para que se alimenten sus hijos, porque ahora muchas lo tienen que hacer en los baños. Hay que incidir que la lactancia materna la haga dos de edad por dos años cuando mínimo, de manera exclusiva los primeros seis meses y de manera complementaria hasta este grupo de años, hasta los dos años de edad. Y comentarles que Durango ahorita tenemos certificado el Hospital Materno Infantil de Durango en la iniciativa Hospital Amigo del Niño y la Niña y se están trabajando para certificar otros hospitales más.